Marisa Arisa, te llamo Marisa Marisa Suspati Bueno, usted, ¿por qué resultó allá? ¿Qué es lo que le va a aportar a la casa de los famosos? Yo creo que lo que le va a aportar es como la comedia La estupidez, los comentarios Incómodos, pero que pueden ser sinceros Y pues en eso se va a la comedia A la casa de los famosos Y yo, ¿qué? Papi, su mercia escojo Gracias, Karen Esa pregunta que tienes Hasta ahora En la comedia normalmente, ¿qué es lo que le incomoda a la gente? Cuando uno dice algo que ellos no se atreven a decirlo Y en tono de chiste Y que la gente se ría de eso Es como, uy, conorrea O sea, eso va a ser parte un poco de tu estrategia Creo que mi estrategia es intentar ser lo más real posible Entonces, ¿cuáles crees que sean esas debilidades Que de pronto harían que pueda salir? Yo creo que esa sinceridad de la que hablo Es una fortaleza, pero para muchas personas Puede ser como una amenaza Entonces, eso para mí sería una debilidad Si hablamos de estrategia Me parece más estratégico Que a cada rato rechaces cada oportunidad Darle cariño que tienes a Diana Y que Diana, que sea una mujer Que es tan cariñosa y tan linda con todos Tenga que aguantarse las migajas que le das Como cuando te hizo una torta Y ni siquiera pudiste darle las gracias Tú todo el tiempo me dices que no Y entonces, si te digo lo que tú mismo me has dicho Entonces, ¿está mal? Realidad la que me está golpeando acá Pero nada Vamos a ser fuertes Las tusas pasan Uno de amor no se va a morir Pero no tengo miedo Ni pena en que sea así A veces un poco este mundo del micrófono La cámara, la foto Abruma Yo agradezco un montón Porque yo de donde vengo Era como O sea, es un contraste completamente diferente O sea, yo alzaba carne Entonces, ¿qué me pillan una foto Una entrevista? Es como que lo agradezco enormemente Si, en una cocina Si tú fueras un ingrediente ¿Cuál sería? ¿Cocinada en la casa O una cocina como de drogas y eso? Como tú quieras Sería el azúcar No, yo sería Uy, me gustan mucho las verduras Entonces, yo sería Uy, el apio El apio Creo que me encanta el crunch del apio Sarisa, te amo Gracias